pinche vieja borracha, no te da pena como ve, le echo otro poquito orale, chingue su cerveza la cerveza eso, quince cerveza eso, orale la cerveza, orale quien se va a tomar en este orale y e y y Hicimos sin video, sin la ayuda de la radio Hicimos con la ayuda de los homos y todos los barrios Gracias homos por seguir representando Por seguir tocando las rolas que sigo creando Gracias a los individuos que se están plagando Las rayas están pasando y me están encabronando Soy fruto cuando escupo, no respeto a putos Ni pasa cabrones que se roban rolas que se encuentran en 5 minutos Solo deben otro circo para ser otra más cabrona Oye tu espada cabrón cuando vuelves a tu cartona Ya ves en cragos homos, pero me traicionaste Y chequeé con los cuates y con ellos también la cagaste Si quiero te quito, te robo tu estilo, mustero culero, tu muero rapero No quieres, el tan de una rata se mata, también se le quita todita la flora Quieras conmigo, tu sabes donde yo vivo Ahora este abusivo te vas a encontrar un explosivo Quien es peito, quien es bronca, estos puntos me están sacando No, no, quieres no tomar eso, dale Tómate eso, dale ¡Gracias! ¡Gracias!